¿Qué tal? Por acá estamos de nuevo a nuestros amigos de la era con un tema romántico ahora sí para todas las muchachas Somos amigos con mucho gusto compa Javison y dice más o menos así compa Todo parecía estar muy bien caminando de la mano por lo que me hacía Tal vez fue mi culpa en darte todo esto me hiciste a tu modo nunca me imaginé Que a tu vida llegaría esa persona la que cambiaría mi historia y ahora me tocó perder Tú me ilusionaste con tus besos y mentiras y con todas tus caricias me metiste en mi piel Te digo en cuenta de que nada es para siempre y ahora me tocó perderte ni modo que voy a hacer Y un cuerda saludo para la rama Quisiera regresar en bellos momentos y borrarme este recuerdo Yo creo que todo está bien Trataré, sacarte de mi pensamiento ya no pensaré en tu cuerpo pues así lo lograré Tú me ilusionaste con tus besos y mentiras y con todas tus caricias me metiste en mi piel Te digo en cuenta de que nada es para siempre y ahora me tocó perderte ni modo que voy a hacer Ahí quedamos, papá, es como un placer